Vale, fiqueras y fiqueras, vamos ahora con la reacción al anuncio, al tráiler de anuncio, que es cortito, como veis dura 31 segundos, o sea que como digo es breve, del videojuego WWE 2K23. La nueva entrega de esta franquicia, por supuesto ambientada en el mundo de la WWE, lucha libre, entretenimiento, ya la conocéis todos, o sea que tampoco voy a introduciros mucho más sobre esto y obviamente sabéis de qué compañía viene y todo esto, de 2K y igual que con otras franquicias, con otras IPs de deportes. En este caso también tienen el golf, el hockey sobre hielo, el baloncesto, el golf también, o sea que, y bueno, también pueden meter más deportes, o sea que eso ya, bueno, también tenían, no, de béisbol no tenían, no creo, no sé si es que, creo que de juegos de béisbol no tienen, por ahora, tiempo al tiempo, pero de tenis, de tenis yo creo que también tenían, no me acuerdo de algún juego de 2K, de tenis, no, creo que sí, pero bueno. Vale, en cuanto al juego en sí, pues, a ver, realmente en uno de los shorts que he subido ya se ha confirmado la fecha de lanzamiento, pero bueno, luego también la veremos porque después de ver el anuncio vamos a ir a un artículo que he cogido para ver el resto de detalles que se han publicado sobre el juego, porque aparte del anuncio de la fecha de lanzamiento, pues se han dado más detalles, pues ahora siempre con los juegos de deportes, en este caso de 2K Games, así que pues este también ha sido así. Así que primero vamos con esto, que digamos que es la parte más corta, pero vamos a ver qué muestran, ¿no?, en el anuncio ese y luego vemos el resto. Así que bueno, antes de empezar, pues, obviamente muchas gracias a todos por vuestro apoyo, como siempre, y bueno, pues, si no estáis suscritos, suscribiros al canal para ver más de este contenido, entre otras cosas, porque aparte de reacciones, pues también hacemos gameplays, también damos noticias en shorts o, bueno, si hay alguna que sea un bombazo, pues estamos en directo también reaccionando a esa noticia, y muchas cosas más, ¿no?, así que también en la descripción tenéis mis redes sociales y listas de reproducción para que veáis justamente estos tipos de vídeos que tengo, incluidas las reacciones, ahí tenéis la lista de todas las reacciones que llevo en el canal, yo creo que todas están, yo creo que están todas, salvo que algunas haya borrado, pero están ahí seguramente casi todas, vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, vamos con la reacción al anuncio del WWE 2K23, así que venga, le damos en 3, 2, 1, play. Empezamos fuerte, ¿eh? Bad Bunny. Luego a un Paul, ¿vale? Ahí estemos. Vale, Triple H, el jefe. Ahí sí. Ok, pues lo que he dicho ha sido breve en sí, en lo que es el anuncio. O entre tenemos detalles de, bueno, de cosas confirmadas en sí, porque por ejemplo, como veis, vemos aquí de primeras ya a Bad Bunny y esto confirma que el cantante está en el juego como luchador. Esto es una de las cosas que se han confirmado, aparte de que esto también es referencia a que Bad Bunny participó en, o sea, luchó en la WWE una vez, así que pues también lo ha metido. Luego tenemos a Logan Paul, que también lucha, también está en la WWE, así que pues obviamente también forma parte, o sea, forma parte del roster, o sea, de la lista de luchadores. Y bueno, como ya os he confirmado en el short, o ya habéis podido comprobar en el short también, a lo mejor habéis visto la miniatura del short en sí también, pero en el short también confirmo que John Cena es el atleta de portada del juego, de todas las ediciones que se han confirmado, así que pues también otro detalle confirmado, el atleta que aparece en las portadas, en este caso John Cena, y esto es porque se celebra el vigésimo aniversario de su debut como luchador en la WWE, así que pues obviamente aquí veremos también, pues 20, ¿no? O sea, obviamente, vigésimo aniversario, referencia a eso, así que pues obviamente es un año o es una entrega especial, en este caso también, ¿no? Aquí tenemos a Triple H, y bueno, pues aquí vemos un poquito de gameplay, solamente con el aspecto de John Cena que va a tener el juego, así que obviamente esto va a ser muy muy disfrutable, aquí no ponen la fecha de lanzamiento, pero bueno, eso ya o lo tenéis en mi short, o ahora lo veremos también, que vamos a ir al artículo ahora mismo, a ver el resto de detalles, pero aquí tenemos algunos, como digo, así que pues lo de Bad Bunny, lo de Dante John Cena como portada del juego, pero bueno, vamos a ver ahora los detalles, como digo, vale, pues aquí tenemos el artículo que he recogido, y bueno, vamos a ir leyendo un poco, bueno, un poco, o sea que vamos a ir viendo los detalles que vemos en el artículo en sí, para ver el resto de detalles, como digo, y bueno, ya de primeras, pues tenemos aquí la fecha de lanzamiento, WWE 2K23 llegará el 17 de marzo de este año, por supuesto, el 17 de marzo de 2023, y la reserva incluirá a Bad Bunny como luchador, que es lo que hemos visto al principio del anuncio, no lo han, o sea, obviamente no han detallado qué pasaba con Bad Bunny en el anuncio, pero aquí sí, en el resto de detalles, pues sí que lo han confirmado, así que me imagino que Bad Bunny llegará como luchador DLC, porque en la edición estándar, no sé si estará, no sé si meterá el DLC de, bueno, a Bad Bunny como luchador en la edición estándar, ahora lo veremos. Vale, Visual Concepts y 2K Games han anunciado la fecha de lanzamiento de su juego de lucha, que incluirá una campaña centrada en John Cena y un modo War Games, entre otras novedades. Vale, el tema de la campaña centrada en John Cena, pues será un poco, pues, lo que ha hecho también 2K con el 2K23, el NDA 2K23 concretamente con Michael Jordan, que ya lo hizo en su momento, en 2011, en el 2K11, mejor dicho, porque encima él era portada y hicieron, pues, modo historia, entre comillas, o sea, se jugaron los partidos más importantes de su carrera, los hitos más importantes también, así que, pues, imagino que lo de John Cena será un poco así, o parecido, pero bueno, vamos a ver el resto. WWE 2K23 estará disponible en España y el resto del mundo el 17 de marzo de 2023 para PC, en este caso a través de Steam o solamente en versión digital, o sea, me imagino, o sea, en PC estará disponible en estos dos formatos, en Steam, no sé, bueno, me imagino que será exclusivo, ¿no?, para Steam. Y luego, pues, no va a haber versión física del juego, ¿no?, solamente versión digital. PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y Xbox One. Según ha anunciado la editora 2K Games y la desarrolladora Visual Concepts en un comunicado de prensa. El juego de lucha libre, que incluye varias novedades como una campaña centrada en John Cena y un modo World Games, estará disponible en cuatro ediciones distintas, otro detalle confirmado, y por la reserva de cualquiera de ellas de cualquiera de ellas, ¿vale? O sea, también está incluida la edición estándar. Por la reserva de cualquiera de ellas se otorgará al artista puertorriqueño Bad Bunny como luchador, ¿vale? Pues, me imagino que ya el periodo de reserva ya está abierto, así que, pues, los que reservéis el juego ahora, antes de que se lance, pues, tendréis a Bad Bunny como luchador también, en el roster. Los responsables del título listan entre las novedades respecto a WWE 2K22, respecto a la entrega de la anterior entrega, gráficos increíblemente realistas, animaciones, ángulos de cámara e iluminación, además de controles accesibles, y una nueva mecánica de pin opcional, que en conjunto tienen el objetivo de ofrecer una experiencia inmersiva. Bueno, esto lo confirman prácticamente siempre. Vale, el modo campaña, el 2K Showcase, estará protagonizado por John Cena, aunque no será él a quien controlarán los jugadores. ¡Uuuh! Hostia, pues yo pensaba todo lo contrario. Estos se pondrán en la piel de varios de los rivales más duros de Cena para derrotarlo, abarcando su carrera de 20 años en la WWE y narrado por el mismo Cena. Este documental interactivo de entretenimiento deportivo utiliza la exclusiva tecnología Slingshot de 2K para una transición perfecta del juego al metraje de acción en vivo para dar vida a los momentos cruciales de cada partida, prometen en el comunicado. Madre mía, pues esto me ha sorprendido. O sea, que en vez de controlar a John Cena, controlamos a otros luchadores para enfrentarnos a John Cena. O sea, que nos enfrentamos al protagonista, digamos, del modo campaña. Curioso, ¿eh? Eso me parece curioso. La otra gran novedad es el modo World Games. Partidas para un jugador o para el multijugador, donde tienen lugar combates 3 contra 3 y 4 contra 4 dentro de dos cuadriláteros, uno al lado de otro, ambos rodeados por una jaula de acero. En la imagen que veamos aquí abajo. También envuelve el modo MiGM, el General Manager, que también está en los NBA 2K también, que tiene más personajes para elegir o la creación de uno personalizado. Hay opciones de uso adicionales, múltiples temporadas, cartelera ampliada y más tipos de combates para hasta 4 jugadores. Se trata de un modo donde se mezcla el combate directo con la gestión con el objetivo de vencer a un GM rival en batallas de clasificación semanales. Vale. O sea, que obviamente competiremos con otros usuarios en este modo. O sea, que será un modo... Puede ser local, me imagino, ¿no? Y también online. O no sé, es que aquí tampoco dicen si el modo MiGM es local o online, o las dos cosas, no lo sé. Pero online seguro. Por otro lado, mi facción, el modo de creación de equipos de hasta 4 personas, suma multijugador online en modos como torres semanales y crea de facciones. Esta modalidad se actualizará regularmente durante todo el año para añadir cartas y objetos temáticos, al igual que en los NBA 2K. En mi leyenda habrá dos historias distintas con decisiones a tomar, The Lock y The Legacy. Los jugadores viajan desde los humildes comienzos de un novato en el WWE Performance Center hasta el desafío de convertirse en una superstar para ser inmortalizados como una leyenda de la WWE. Hombre, claro, mi leyenda es como el modo MiJugador, ¿no? Digamos, para convertirse en, pues obviamente, el mejor luchador de la WWE de todos los tiempos en el juego, por supuesto. A todo ello hay que sumar el modo Sandbox Universe, donde los jugadores crean su propia versión de la WWE, modo creación de toda la vida, y la Creation Shoot. Ah, pues Shoot no, Shoot, coño. La Creation Shoot. La herramienta de creación de la comunidad multiplataforma que permite diseñar superstar, managers generales, arenas, entradas, conjunto de movimientos, campeonatos y más. Bueno, esto es el modo creación, realmente, justamente. Pero lo de Universe es justo eso. O sea, es más que el modo de creación, es la Creation Shoot. Ese es el modo de, bueno, el modo creativo, el modo de creación del juego. Pero el Universe es como en los NBA 2K de crear tu propia liga, ¿no? Supongo. Con tus reglas, las pones tú. O sea, obviamente hay reglas establecidas y, bueno, en el caso de los NBA 2K, pues las reglas van, pueden ir cambiando con el pasado de las temporadas. No sé si en los WWE 2K son así. Me imagino que sí, pero bueno. Pero lo que es el modo creación del juego es el Creation Shoot. Y voy a decir Shoot otra vez, madre mía. Vale. Vamos con las ediciones. La edición deluxe de 100 euros, hostia, incluye 3 días de acceso anticipado. Vale. WWE 2K 23 estará disponible el 17 de marzo en su edición estándar para PlayStation 4, Xbox One y PC a un precio de 60 euros y para PlayStation 5 y Xbox Series a un precio de 70 euros. Por supuesto, 10 euros más. Como ya habían confirmado, bueno, obviamente en su momento distintas compañías confirmaron que las versiones de actual generación, o sea, para PlayStation 5 en este caso, tendrían un precio mayor. Serían más caros. Serían más caras esas ediciones que las de antigua generación. Y Microsoft también lo anunció hace poco, realmente, ¿no? Que también iban a subir el precio o iban a igualar el precio de la versión de PlayStation 5, en este caso, para las Xbox Series. Así que, pues, aquí también, o en este caso, para el WWE 2K 23, pues, va a ser así, ¿no? Esta última incluye también las versiones para la generación anterior de la misma familia de consolas. La reserva de cualquiera de estas ediciones incluye a Bad Bunny como personaje jugable y una carta Rubí Bad Bunny de mi facción. Bueno, aquí tenemos lo que son las portadas en sí. Esta es la estándar, esta es la deluxe y esta es la John Edition también. Vamos, la... por lo que le vaya arriba también. Es como la edición especial John Cena, digamos, ¿no? La edición de eluxe costará 100 euros. Además de estar disponible desde el 14 de marzo, tres días antes, como ya hemos visto arriba, incluirá lo siguiente. Pase de temporada para los cinco packs de contenido DLC posteriores al lanzamiento. DLC, o sea, contenido post-lanzamiento, por supuesto. My Rise Mega Boost, Supercharger, carta Evo Rubí John Cena mi facción, carta Oro Edge de mi facción, carta Esmeralda Blanca Belair de mi facción, carta Oro Asuka de mi facción y tres cartas de... tres paquetes de cartas mi facción de lanzamiento premium básico, ¿vale? Pues casi todo para mi facción. Algo de arriba, estos tres de arriba, que esto será para... bueno, es contenido en general. Al resto para el modo mi facción. Habrá otro paquete, la edición Icon, que costará 120 euros. Que... Pero es... Es... Ah, es esta, ¿no? Ah, pues alguien ponía John. Es Icon. Hostia, tío. Qué mal veo. Madre mía. Vale. La edición Icon, que es la máxima, costará 120 euros. Incluye todo lo de la edición deluxe, más el pack Ruthless Aggression, que celebra los 20 años de la carrera de John Cena en la WWE, al presentar el primer personaje de John Cena Prototype, el Leviathan, el Leviathan Batista, las versiones novatas en desarrollo de Brock Lesnar y Randy Orton, pfff, madre mía. El John Cena Legacy Championship y el WrestleMania 22 Arena, ¿vale? También incluye una carta de Esmeralda Manager Paul Heyman de mi facción y tres packs de cartas deluxe premium launch my faction, ¿vale? Ah, pues ya está. Obviamente ya han llegado a la última edición, o sea que bueno, por lo dicho. A ver, para resumir, fecha de lanzamiento, 17 de marzo de 2023, plataformas, PC a través de Steam y únicamente se podrá adquirir en versión digital, Play 5, Xbox Series, PlayStation 4 y Xbox One. Va a haber modo carrera centrada en John Cena, pero donde no vamos a controlar a John Cena, sino a los luchadores rivales. Un modo World Games, donde vamos a jugar partidas de 3 contra 3 y 4 contra 4. Me imagino que será online. Luego, para que se reserven el juego, en cualquiera de las cuatro ediciones confirmadas, van a poder adquirir a Bad Bunny como luchador o como parte del roster de luchadores. Luego también obviamente meterán mejoras visuales de movimientos, animación y todo esto, lo de siempre. Y luego pues tenemos el 2K Soukies también, que bueno, el 2K Soukies es el modo campaña, modo carrera, digamos, ¿no? En este caso centrada en John Cena. Se lo hemos dicho antes. El World Games. Luego el modo en mi GM, o sea, mi General Manager. También en mi facción, donde obviamente hay mucho contenido. Al final es... Te creas tú tu personaje, digamos, y también pues es como el Ultimate Team, digamos, de los FIFA o el My Team, ¿no? El My Team de los NBA 2K también, donde obviamente tenemos cartas y cosas, ¿no? Mejoras para nuestro personaje y todo esto, ¿no? Y más, obviamente, más ítems, digamos, ¿no? Luego está el modo Universe, el modo Sandbox, que digamos que es el modo creación, pero obviamente con reglas establecidas, ¿no? Luego está la Creation Suite, que sí que es el modo creación de partes de cero y te creas tu propia competición, tu propia WWE, como dicen aquí, pues con todo lo que tú quieras, ¿no? Luego tenemos aquí los precios, lo que hemos visto, ¿no? Las portadas de las ediciones que... Bueno, aquí ponen... Aquí hay tres, realmente. Aquí está la Standard, la Deluxe y la Icon. Y ponía cuatro, ¿no? Realmente ponen cuatro ediciones. No sé cuál será la cuarta. A lo mejor se ha confirmado, o se ha confirmado más adelante, no lo sé. Pero, vamos, me extraña, ¿no? Porque normalmente sacan tres ediciones. O sea, no suelen sacar muchas más, ¿no? Pero aquí como pone cuatro... Bueno, si hay alguna más, pues ya la veremos, ¿no? Porque aquí, pues, al menos no sale, ¿no? Y no creo que en más artículos, en más páginas, salga esta edición súper secreta, ¿no? Al menos secreta aquí, dentro de esta página, ¿no? Pero, bueno, si hay alguna más, como digo, pues ya lo confirmaremos. Así que, bueno, pues ya hemos reaccionado, perdón, al anuncio del juego, del WWE 2K23. Y hemos visto el resto de detalles, ¿no? Que se han confirmado después del lanzamiento del trailer, de anuncio del juego. Así que, pues, lo dicho, dejadme en los comentarios, pues, por supuesto, vuestra opinión sobre todo lo que hemos visto, tanto el anuncio, todo lo que se ha confirmado, en cuanto a ediciones, Bad Bunny, por ejemplo, como luchador. Logan Paul, obviamente, está en el roster, porque está en la WWE, así que ya está incluido. Y, pues, todo lo que hemos visto, ¿no? O sea, ¿qué opináis sobre todo eso? Que ya sabéis que os leo. Y, pues, todo lo que hemos visto,